Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a eliminar lo que es la cuenta de Google, la cuenta de seguridad, un proceso fácil y sencillo. No vamos a utilizar la PC en este método, vamos a hacer lo siguiente, vamos a presionar lo que es el botón de encendido y el botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a tocar la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie, vamos a sostener los dos botones, encendido y volumen abajo. Vamos a entrar a llamada de emergencia, entramos a llamada de emergencia y tocamos la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie. Ya cuando el dispositivo reinicie, soltamos el botón de volumen abajo y sostenemos el de volumen arriba. Soltamos, sostenemos el de volumen arriba. Ahora vamos a sostener esos dos botones y vamos a esperar que el dispositivo se va a reiniciar varias veces. No se preocupen, la primera se reinició. Ahora cuando reinicie por segunda vez, digo por tercera vez, vamos a esperar 3 segundos, soltamos el botón de encendido y sostenemos el de volumen arriba y así vamos a entrar a lo que es el modo Recovery. Ahora nos vamos a donde dice WIP Data, con encendido seleccionamos, bajamos y con encendido volvemos a seleccionar. Y con encendido la primera opción para que el dispositivo se reinicie. Ya cuando el dispositivo se reinicie ya estaría listo para poderlo usar. Ya sabes, si te queda con la cuenta de Google en la descripción y en los comentarios.